Ya, bueno, les voy a contar una anécdota grandiosa, fabulosa, el por qué me dicen el dios de poblano. En Puebla hay un santo muy milagroso católico que es San Sebastián de Apadilla y una de las ocasiones en la cual era el aniversario de la Arena Puebla, yo era la lucha estrella como siempre, gracias a Dios, y cuando llegué en la tarde a la Arena Puebla estaba cerrada, pero había mucha gente afuera, llegué, toqué y entré, y hablé con el empresario y le digo, oigan, no me da función, claro que la va a ver, me dice, mira, cuando vine a vender los boletos en la mediodía, vendí 200 boletos, mano, y dije, pues, ¿qué pasó? Estalla Blanca aquí no falla, 17 años llenando la arena cada ocho días, a las 12 de la tarde no había un boleto. Dice, pero me fui a comer, y dije, pues, es la fiesta de San Sebastián, y cuando es la fiesta, todos los espectáculos se quedan vacíos. Dice, pero no sé, llegué a mi casa conmí, pero me regresé rápido, y sorpresa, mano, cuando llegué, daba vuelta doble toda la manzana de la Arena Puebla. Dice, y ahorita, la gente se quedó locadísima, porque hay más de 3,000 gente que no encontraba un boleto, por lo tanto, le ganaste una caída o en un dos salidos a un santo muy milagroso, por lo tanto, desde hoy, tú también te vas a llamar mi santo poblano, porque le ganaste una caída. Le digo yo, gracias a Dios, él es el que hace las grandes maravillas, y siempre que salgo de mi casa, yo le digo, señor, tú eres el que llena la arena, no soy yo. Entonces, no le gané a un santo, fue Dios el que dijo, se va a llenar, y eso es algo grandioso para mí. Lo que me dicen el santo poblano, pues sí, pero no es por el enmascarado de plata, es por otra cosa, pero es de la región, es muy diferente. Eso es una de las muchas anécdotas que tiene Flamengo Estrella Blanca. Profesor Estrella Blanca. Gracias. Sale profe. Muchas gracias.